¿Dónde están todos? Chicos, no siento su ki Deben estar por algún lado Espero que aún sigan con vida Vamos, Vegeta Krillin Gohan, ¿dónde están? ¡Vamos, maldito! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Son Goku ¿Me buscabas? ¡Eres un maldito! ¿Qué le hiciste a los demás? Son Goku Todos flotan Y tú también flotarás ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio Un episodio especial de Halloween De batallas en Dragon Ball Z Yo les platiqué acerca de este episodio Y aquí estamos Lo que están contemplando ahora Es el escenario De una de las batallas Más sangrientas Que se hayan llevado a cabo En el episodio De batallas Aquí en este lugar Donde yo estoy parado Se derramó sangre Estos edificios destruidos Fueron testigos De la masacre Más terrible Que haya ocurrido En el universo alterno De Dragon Ball Zenovers Un universo alterno En el que un personaje Salido de las profundidades Del infierno Hizo de las suyas Para acabar Con los guerreros Que se le pusieran enfrente Así es Como lo están escuchando Seguramente ya saben Cuál es el mod Del día de hoy Así que Antes de comenzar Con las batallas Yo les recuerdo Que dejar su like En la parte de abajo Es gratis No cuesta nada Y gracias a esos likes Seguiremos sacando Más episodios de batallas En Dragon Ball Así que si te gustan Los videos de Dragon Ball Deja tu like En muestra de apoyo Deja tu comentario Sígueme en las redes sociales Y sígueme en mi canal de Twitch Para que no te pierdas Los directos Que hacemos Todos los días Vamos a las batallas Del día de hoy Tarán 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 Y el mod del día de hoy Porque ustedes lo pidieron Él es Pennywise Mejor conocido como It O para los cuates Él es Dancing Clown O sea el payasito Bailarín Que viene a enseñarles A los guerreros Z El verdadero Significado Del terror Viene a levantar Su espíritu Halloweenesco Para que aprendan Lo que es el miedo Realmente ustedes pueden decir Pero es que Epsilon Goku es poderoso Él se la puede partir ¿Te lo creerías Si fuera Si Pennywise Fuera un vil mortal? Pero no lo es Pennywise Es de esos personajes Salidos del infierno Del mismísimo infierno Para sacarte Para jalarle Para jalarte las patas En la noche Y aterrorizarte Y Hacer películas Taquilleras Etcétera ¿No? Todas esas cosas Es un cúmulo de poder Díganme ustedes Si no les va a dar miedo Pelear contra alguien así Yamcha Todo tuyo Todo tuyo Yamcha Es todo tuyo ¿Qué? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? No muchachos Te falta mucho Para poderte enfrentar A este payasito Demasiado Te falta No Yamcha El primero en morir No No puede Ni siquiera un toquecito Le puede dar Al triste payaso ¿Qué pasa Yamcha? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Eso es todo lo que tienes Yamcha? No, no, no Se murió Mi amigo Yamcha Para siempre Porque Aquí Ahí sí Ahí sí Eso es lo único ¿Cómo supo la debilidad? No puedo creerlo Yamcha acaba de descubrir La debilidad del payasito Que son las ráfagas de Keith Se simule a los golpes básicos Pero las ráfagas de Keith Sí se la parten Entonces Acaba de descubrir Su punto débil Ahora Lo único Es que tienen que tener El poder suficiente Para derrotarlo Bien Yamcha ¿Ya descubriste el punto débil? Vamos a ver Qué puede hacer el siguiente Se me atoró algo Todos flotan Todos flotan Menos Majin Buu Por gordo Así que vamos a pelear Contra Majin Buu Porque es el único Que no flota Y por eso Le cae mal a Pennywise Dirán ustedes Pero es que Majin Buu no es un guerrero Z Sí lo es Se unió a los guerreros Z Al final Casi al final De Dragon Ball Z Se unió a los guerreros Z Entonces Es parte de la familia ¿No? De hecho sí Es como el tío de Pan Es como el tío de Pan Como el El cuñado De Gohan Algo por el estilo Yo siento que es como El cuñado de Gohan Ya en este punto Debe serlo ¿No? Pero también Él va a sufrir Las consecuencias Del poder Del poderoso Del poderoso Del poderoso ¿Me vas a dejar o no Majin Buu? Eso gracias El poder Del poderoso Pennywise ¿Qué clase de poder es ese? No sé qué Porque creo que era El poder de Champa ¿No? Creo que ese poder Era de Champa Y no funcionó Muy bien que digamos Pero bueno Al gordito se va Todos flotan Majin Buu Todos flotan Y tú también debes De flotar Oye si flota ¿No flotabas Majin Buu? Si flotas Retiro lo dicho Majin Buu Lo siento Perdóname Perdóname Retiro todo de lo dicho Tú si flotas Entonces me caes bien Porque flotas Nada más por ese simple Y sencillísimo detalle Me caes de maravilla Oh casi ¡Pum rayito! Él murió Y esta es la historia De cómo el segundo guerrero Z Sucumbió Ante el poder Del poderoso Pennywise Duro más que Yamcha Eso hay que reconocérselo Yo creo que todos Van a durar más que Yamcha Hola Goku ¿Tú también quieres flotar? Por favor Soy Pennywise Nadie puede contestar Pennywise ¿Cómo habla? Habla un poquito más así Más loco La neta ni idea ¿Por qué? Porque no he visto la película Simple y sencillamente No he visto la película No, he visto la viejita Pero la nueva no la he visto Entonces ni idea De cómo es que habla Pennywise Pero yo sospecho Que habla algo así Como payasito loco ¿No? ¿Qué pasa Goku? ¿Te gusta? ¿Te gusta Goku? Dímelo Dime que sí te gusta Goku Dímelo Nadie puede O sea ni siquiera Le pueden romper la resistencia ¡Uy! Ese ataque si me daba ¿Sí le pudo haber bajado Algo de vida a Pennywise? Si ese ataque me daba Le pudo haber bajado Algo de vida a Pennywise Pero no le vio Goku lo siento Perdóname Goku Pero esta pelea Tampoco la ganarás tú ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Soy invencible! ¡Soy inmortal! ¡Soy el poderoso! Pennywise Jamás te metas Con alguien Salido del inframundo ¡Jamás! Vaya, vaya Parece que los buenos Se cansaron de pelear Y tuvieron que llamar A los malos Para que se encarguen Del trabajo sucio ¿No? ¡Ja ja ja! No creas que por ser malvado Voy a tener compasión de ti Y a mí me da igual Yo vengo del mismísimo infierno Así que Me da igual que seas bueno O que seas malo A todos Yo los mato A todos los hago flotar Por igual Tú Tú Vas a ser un buen globito Para flotar Un buen globito Para mi colección Zamasu Cuídate mucho Porque vas a desaparecer Justo ahora ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Ni siquiera los dioses Tienen el poder Para detenerme 30 segundos ¿No? 30 segundos Jani Yamcha Jani Yamcha No sé qué decir Pero creo que eres Lo más ridículo A lo que me haya Enfrentado en mi vida Dragon Ball Man ¿Eh? ¿Con qué Dragon Ball Man Es tu nombre? Si te llamas así ¿No? Pues trata de hacer Tu mejor esfuerzo Muchacho Si es que puedes Pero déjame decirte Que mi fama ¿What? ¡Oh no! ¡Oh no puedo creerlo! ¿De verdad? No, 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 no ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que un guerrero Tan ridículo Como un cabeza De esfera del dragón Haya podido golpearme? ¡Oh! Eso sí que me hace enojar ¿Eh? Eso sí que me hace enojar Estás a punto De hundirte En el mismo ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? No Las cosas se están Poniendo complicadas No me imaginé Que hubiera un guerrero Tan poderoso En este universo No podía Concebir el hecho De que hubiera un guerrero Que pudiera contra alguien Salido de las profundidades Del infierno No, no, no Tengo que hacer algo Es intocable también Es intocable también No, no Tengo que sacar Mi máximo poder Mi máximo poder Se va a encargar De este sujeto ¡Ah! ¡Ah! No puede ser Estoy siendo humillado Por un cabeza de espera Del dragón Eso es inconcebible ¡Ah! Por el olor de Drácula Y de todos mis amigos Freddy, Jason Y todos los demás Yo Y todos los monstruos De películas antiguas Yo me voy a vengar Y te voy a dar Un completo merecido ¿Qué? ¿Ya es todo? Sigue intentándolo No puedes contra el máximo poder Por muy Dragon Ball Man Y por muy Y por muchas bolas Que tengas No vas a poder derrotar Por muchas bolas Que tengas No vas a poder derrotarme Lo siento ¿Qué? No Señor Señor se nos ama Se lo prometo que ¡No! Señor por favor No me castigue Le prometo que no estaba Haciendo nada malo Se lo juro Se lo prometo que no estaba Haciendo nada malo Perdóneme la vida Señor se nos ama Quierame mucho Por favor señor No, no, no lo haga No lo haga No, no, no Señor No, perdóneme Suena irreverente No, no Oh, estoy perdido Estoy perdido completamente Yo solamente trataba De divertirme un poco Señor se nos ama Por favor Perdóneme por hablar Mal de los dioses Sé que dije que Nugus Dios podía contra mí Pero solamente estaba Alardeando Perdóneme Es que me quería ver Bien frente a mis amigos Perdóneme señor se nos ama Solamente quería mostrarle A mis amigos Freddy y Jason Que yo también sabía Burlarme de los humanos Por favor No sea malo Señor se nos ama No sea mal ¡No! Perdóneme Yo sé que usted es bondadoso Señor se nos ama Sé que usted es muy bondadoso Está bien Voy a tener que pelear Si no Si no me voy a ver en problemas Oh Bueno Solamente de esquivar sus ataques Ya estoy demasiado cansado ¿O será algún poder de se nos ama? Tal vez tiene un poder Que hace que te canses ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡No lo haga! ¡No! Estoy completamente condenado Adiós mundo ¡Aaah! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Sé que puedo lograrlo ¡Sé que puedo lograrlo! ¡Sé que puedo! ¡No! ¡No, no, no! Tengo que sobrevivir Tengo que sobre... ¿Sobrevivo? ¡Uy! Estuvo cerca ¡Qué bueno que no era el otro Si no me moría! ¡No, señor Zenozama! Deje de perseguirme No sea mala onda Mi reto es sobrevivir a Zenozama Mi reto en esta batalla Es sobrevivir a Zenozama Sin que me mate Si luego salir de aquí Yo quisiera escapar tal vez Por uno de estos callejones ¡Claro! Tal vez si me escondo En uno de estos callejones ¡No, no, no! ¡Está cerrado todo! ¡Está cerrado todo! ¡No puedo escapar de los callejones! Estoy a punto Estoy a punto de lograrlo No, no, no No, no, no Así manténgase lejos, señor Zenozama Manténgase lejitos de mí ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Manténgase lejos de mí No No, no, no ¡Oh! Ya me cansé Esas habilidades de Zenozama Que te cansan Están tremendas Esas habilidades de Zenozama Que te cansan ¡Oh! Me quedé sin resistencia Ahora sí estoy perdido Estoy perdido Ya me morí Ya me morí Ya me morí ¡33 segundos! ¡33 segundos es todo lo que falta! ¡33 segundos es todo lo que falta! ¡26! ¡25! ¡24! ¡23! ¡22! ¡Por favor, señor Zenozama! ¡Calme su ira! ¡Calme su ira y quiérame mucho! ¡Por favor! Se lo suplico, ya no me mate Bien, bien, bien ¡13 segundos más! ¡13 segundos más! ¡13 segundos más y no me mata! ¡13 segundos más y no me mata! ¡Wua! ¿Qué? ¿Qué hubo? ¡Lléguenle! ¡2 segundos! ¡2 segundos! ¡Eh! ¡Sobreviví a Zenozama! Eso solamente significa una cosa Que alcancé piedad ¡Ah! ¡Ah! ¡30 segundos más de pelea! Y no la cuento Definitivamente ¡Ah! Le voy a tener que decir a Freddy y a Jason Que jamás se burlen de un dios Porque si no llega Zenozama Y se las cobra todas Definitivamente Y esa es la historia De como los guerreros más poderosos Fueron masacrados Degollados Y Flotados Por uno de los personajes Más tenebrosos Del planeta Tierra ¡Así es! Lo están escuchando De mi voz Y se preguntarán ustedes Epsilon ¿Cómo es que sabes esa historia? Es que yo fui quien lo invocó ¿Verdad Pennywise? Por fin, ahora soy el guerrero más poderoso vivo en el universo Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Ya sabes que si te gustó dejar tu like, dejar tu comentario No cuesta absolutamente nada Muchas gracias a todos los que apoyan estos episodios de batallas Dejando su like Y pues nada, muchas gracias de verdad por todo este tiempo Que han estado apoyando la serie de Dragon Ball Yo me divierto muchísimo con estos mods Espero que ustedes también se hayan divertido Y para que haya más mods, pues que se siga viendo ese apoyo en los likes Para un nuevo episodio de batallas en este bonito juego Yo por el día de hoy me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima ¡Chao! Hoy solo puedo brincar porque no tengo otra forma de demostrar mi alegría Salto, 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 salto ¡Ay, qué bonito especial de Halloween! ¡Qué bonito especial de Halloween! ¡Especial de Halloween! ¡Especial de Halloween!